El menos 10 vagones de un tren de pasajeros descarrilaron este domingo en la provincia de Sindh, en el sur de Pakistán, lo que causó la muerte de al menos 30 pasajeros y dejó más de un centenar de heridos. Según la máxima autoridad provincial, las tareas de rescate continúan y los heridos de gravedad están siendo trasladados a la ciudad de Karachi para recibir tratamiento. El tren Hazara Express procedente de Karachi, compuesto por 16 o 17 vagones con más de mil pasajeros, se salió de las vías cuando atravesaba un puente sobre un canal. El ministro de Ferrocarriles afirmó a los medios que las autoridades están investigando el incidente y descartó la posibilidad de un sabotaje.